Voy a traer aquí a nuestra casa uno de mis mayores tesoros, porque para un escritor una obra, sobre todo la primera, pues es como un hijo, ¿no? También quería agradecer el apoyo y el esfuerzo realizado a José Vicente, desde que aceptó participar en esta presentación, no ha dejado de trabajar tenazmente, créanme, tenazmente, me ha llamado muchas veces, para hacerme las cosas más fáciles. Y eso se agradece sinceramente, no nos conocíamos personalmente hasta ahora, y que una persona que no te conozca y que se brinde y te apoye de esta manera desde lejos, dice mucho de él y dice mucho del lugar. Yo no conocía prácticamente el dueño, pero ya lo conocía a través de los ojos de Jesús y estoy muy contento, y se lo agradezco mucho. Y, por supuesto, también tengo que agradecerlo al Foro Santo Ochoa, que se cuenta al frente del mismo José Ignacio Ochoa y a su hija Mónica, porque no es fácil que una librería se brinde a hacer ese tipo de actos. Si los libreros, pues los escritores no seríamos más que cuentacuentos, que iríamos recorriendo como antiguamente se hacían las plazas para maravillar a niños y a mayores con nuestra historia. Y pasando a la historia, a la novela que les he traído aquí, hoy vengo a esta tierra que ha sido, y es lugar de descanso para el peregrino Camino de Santiago, una tierra que me muestra en sus brazos los primeros textos castellanos, vengo a traer también unos textos castellanos. Y vengo de la mano de un árabe, de Avicenna. Cuando aquí en la Rioja se luchaba para alejar definitivamente de sus tierras a los invasores árabes, un médico persa prácticamente en la misma época vivía y moría aportando a la humanidad un codón de conocimiento importantísimo. Como le decía, es Avicenna, ¿no? Que fue el empuje que me llevó a escribir esta novela. El manuscrito de Avicenna es un territorio por el que cruza muchas sendas, como ocurre aquí en la Rioja. Es un territorio que recorre también personajes muy distintos y que aparentemente no tiene nada en común, como ha sucedido aquí en la Rioja durante años. Esta novela nace de la mano de Avicenna, como les decía, un médico que fue mucho más que un médico. Lo que a mí me atrajo desde el principio fue su ansia de conocimiento. Fue un hombre que con 17 años ya era médico, era maestro de la madrasa, curó a un Emil. Y como ejemplo de lo que significaba para él el conocimiento es que cuando el Emil le ofreció lo que quisiera, es como si ahora viene alguien y nos da la lámpara maravillosa, la azotamos y luego al género le pedimos lo que nos apetezca. Hoy en día sería un coche, un Porsche o quizá una casa en la playa. Él solo pidió acceso a una biblioteca. Pidió acceso a una biblioteca en la que solo los más grandes señores de la zona podían entrar. Y eso dice mucho de él. Se pasó la vida estudiando y asesorando el resultado de sus estudios para luego legarlos a la humanidad. Escribió más de 250 libros. Y además estuvo en el destierno muchas veces porque no se plegó a lo que los señores de la época le decían. No quería escalizar su ciencia y eso también dice mucho de él. Pero de todas formas el menú escrito de Avicenna no es solo la historia de Avicenna. Es mucho más. El menú escrito de Avicenna es una novela con diversos planos temporales que le llevará desde la Persia del siglo X a la Jerusalén del XI o al monasterio del siglo que no está demasiado lejos de aquí en el siglo XIII y a la actualidad también, como decía Jesús Vicente. Porque son dos historias paralelas que se van entrecruzando para trazar un final común. Por un lado, en el siglo XXI nos encontramos con el médico Simón Salvatierra, un personaje que, según dijo un periodista una vez, podría ser una especie de arte de ego entre Avicenna y el mismo. Y Simón Salvatierra se ve obligado a cruzar toda Europa, como les decía, y visita San Pedro Urgo, el elvitarse, el museo de que hablaba Jesús Vicente, la mayor pinagoteca del mundo. Y lo hace por el amor. Yo creo que, en el fondo, prácticamente toda la humanidad, el objetivo y la motivación más importante que traemos los seres humanos es el amor, en todas sus facetas, ¿no? Pues él debe encontrar a su esposa Silvia Costa, una científica encargada de investigar la copia de este manuscrito del que estábamos hablando, ¿no? Silvia ha sido secuestrada por Al Qaeda y le damos a la historia una vuelta de tuerca y la organización torrestal caera le pide a Simón Salvatierra que busque lo original. Entonces, en ese momento, el médico Simón Salvatierra se convierte en guía de Jones, debe atravesar distintas ciudades, distintas localizaciones para encontrar el marxito. Y eso da lugar a situaciones de peligro, aventuras, lugares ocultos, pistas complicadas. Todo aquello que pueden encontrar en cualquier novela codiciaca o de aventuras. Y luego, paralelamente, podemos encontrar el propio Vicena en sus años mozos, cuando descubre aquellos conocimientos de los que le hablaba y pueden participar en la batalla en la que Guadalferro de Bullón conquista Jerusalén en el año 1999. O podrán caminar de mi mano por los oscuros y mudos pasillos del monasterio de Silo junto a monjes que ocultan misteriosas costumbres, las que de momento tampoco les quiero despedir mucho. O incluso pueden huir campo a través de los carabineros. No sé si recuerdan a los carabineros que se crearon, el cuerpo que se creó en 1834, de la mano de Álvarez de Mendizábal, el presidente de la desamortización, que todos hemos estudiado en el colegio. En definitiva, es una novela entretenida, con un contenido nada pesado, que será que tiene 412 páginas. Desde que comenzó esta aventura, he recorrido casi 3.000 kilómetros y 6 ciudades, incluyendo a esta en la que nos encontramos. Y créanme, esto de la promoción es bastante cansado, pero tiene su recompensa. Y no es otra que poder mirar a los ojos a los lectores y huir directamente de sus labios lo que les ha parecido la novela o la ilusión que tienen por leernos. No hay nada más gratificante para el escritor que descubrir que alguien ha despertado algo que no esperaba a través de la novela. Un ejemplo de ello les puedo contar, una experiencia personal, una amiga que no había leído más que una novela en su vida, en toda su vida, y esta ha sido la segunda. La compró un viernes, comenzó a leerla, y el lunes ya llevaba 170 páginas. Con esto les quiero decir que es una novela sencilla de leer y que atrapa desde el primer momento al lector. El marido de la escena es, para mí, como les decía antes, único. Yo espero que hoy, en este foro riojano, aunque sea solo una persona, descubra en estas páginas un mundo de aventuras, personajes misteriosos, y disfruten de ello. Muchas gracias a todos. No sé si alguien de nuestro distinguido público quiere preguntar algo, pero tenemos a un montón de aquí, entonces es el momento. Me decías antes, lo de Milade, hace un momento, hace un momento, contaba, daba un titular, yo soy periodista y me gusta hablar de titulares, de alguna pequeña entradilla de lo que ocurrió con la novela. Esta novela se publicó hace aproximadamente dos meses, y es una novela de un autor novel, con lo cual es normal que pase sin pena ni gloria, o por lo menos con un ritmo de aparición pública bastante cortito. Sin embargo, se ha tenido bastante repercusión a nivel nacional, por dar entrevistas en periódicos como el ABC, a nivel nacional, etc., porque tiene dos casualidades, una de ellas más importante. Yo le llamo casualidades, otros le pueden llamar premoniciones, vaticinios, y es que un mes después de que se publicara, moría Milade. Y ustedes dirán, bueno, eso no es ninguna premonición, todos morimos, ¿no? Sin embargo, yo un mes antes de que muriese Milade, publicaba ya una novela en la que Milade en 2011 no iba a ser el líder, ¿no? Casualmente, en mi novela, Milade había desaparecido y nos encontrábamos con su profesor. Eso causó un poco de revuelo en los medios y no es la única casualidad. En la novela también ocurre otra cosa un poco extraída. Y fue que en el pueblo de Burgo, donde aparece parte de la novela, pues hay una iglesia estupenda que utilizo para la novela, que les animo a visitar, la iglesia de Milaños, con una torre también de la misma época. Y cuando fui a documentarme, pues ambas estaban en perfectas condiciones. Y luego, para la novela, pues me interesaba para la trama que la torre no se podía utilizar. Entonces, me la cargué, la quemé por dentro y me cargué las escaleras. Vuelta al pueblo dos años después, para hacerme una foto para el marketing, hace unos meses, le contaba este mismo hecho al alcalde. Y el alcalde se quedó blanco. ¿Qué te pasa? Le dije. Es que hace seis meses, no sé si fueron seis o siete, la torre se había quemado y él estuvo a punto de morir. Fue un chorro, ¿no? Me quedé. Fue una casualidad, pero fue algo curioso, ¿no? Y luego ocurrió lo de Vildade. En fin, yo no soy ninguna loda pitonisa o repitonisadona ni nada parecido, pero bueno, me ha venido bien para la novela y no puedo en absoluto olvidarlo. Había quedado antes en el que teo, ¿verdad? Hemos hablado de que había aquí algo con Vildade. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Cómo te surge la inspiración de la novela? Bueno, es curioso porque aquí también hay dos compañeros de fumentos, yo trabajo en el Ministerio de Fumentos, y la primera idea, no tiene absolutamente nada que ver con la novela, es que en un viaje, me tenia ese día en el coche, en verano, en mucho calor, los niños dormidos, por fin, a las cinco de la tarde y tú también me...